Cuando yo salí de la primaria, nomás mamá, nomás voy a verme, porque mi papá lo extraño un montón, porque no voy a verme. Creo que muchos hemos pasado en alguna ocasión esto de que queremos que el papá, la mamá nos acompañe. Vemos a nuestros demás compañeritos que llegaron acompañados con el papá y la mamá agarraditos de la mano. Y Cruz pues extraña todo esto, Cruz. Pues sí, porque mi papá no fue, todos mis compañeros fueron acompañados de sus papás, de su mamá, de sus hermanos, pero yo nomás de mis hermanos y de mi mamá. En partes me arde muchísimo la espalda, me arde, ya no me deja. Me tengo que acostar un ratito, pero al acostarme, viene el ardor, ardor, ardor. Me quiero deladear así y ya con los puros codos. Me muevo. Pensamos adornar de esta forma. Y por aquí pues la carnita de este lado. El primer plato ya quedó listo, entre frijoles, carne. Ahí están los huevitos y un poquito de salsa. Es una salsa que no fica. Pues estamos de regreso aquí con Yamilet, Kaylee y Cruz. Ahorita ya vienen de regreso. Lo más seguro es que ya fueron a vender pues su ocote. Cruz, Yamilet. ¿Y qué dice Kaylee? Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. Bien. Ahí anda el acompañante, ¿no? Veo que no los deja. Cruz, tu papá, ¿cómo es que sigue, Cruz? Pues un poco más mal porque dolerle más su columna. Ese día pues fue mi mamá y mi papá a traer ocote y pues él ya no aguantó cargar la carretilla. Y pues mi mamá se la tuvo que traer. Así es que ahorita lo de la hernia que tiene Bernardo, tu papá, se ha estado complicando más, Cruz. Sí, ya se ha complicado más. Se ha complicado más. Entonces te digo, Cruz, tú, ¿qué es lo que más deseas en esta vida? Es que se cura en papá porque incluso ayer vino un aguacero muy fuerte. Pues sentimos muy feo que mi papá ve que estaba agarrando las láminas, que ya se las estaba llevando al aire. Así es que comenzó, bueno, vino el aguacero. Y empezó el aire y se estaba llevando al techo. ¿Se estaba llevando al techo de tu casita? Sí. ¿Eso fue ya en la tarde, en la noche, Cruz? Fue en la tarde-noche. En la tarde-noche. Sí. Y la otra, tu papá ha comentado que el agua pues les entra allí entre las láminas. Sí, nos entran y pues tenemos que cubrirnos entre costales para que no nos mojemos. ¿Se cubren con costales? Sí, hay pases que estamos durmiendo y sentimos que nos están cayendo las gotas de agua. Y a esa hora ya tenemos que estar parándonos a cubrirnos para que no nos mojemos. Hay incluso que abajo de nosotros luego pasa el agua. Hay ocasiones donde ustedes están durmiendo, comienza a llover y cuando sienten ya el agua... Ya están abajo de nuestras cobijas. Está abajo de sus cobijas, pues con el clima no se puede hacer gran cosa y más cuando la casa no está en buenas condiciones, pues el agua va a entrar donde sea, Cruz. Sí, pues entra donde sea, pero pues aunque sea en un ladito nos dormimos todos. Tenemos que fijarnos en el agua cuando empieza a llover, eso de las 5 o para llover. Sí, empieza a llover y tenemos que a ver dónde nos llueve, dónde tapar. Sí, Cruz. ¿Y qué dice, a ver, Kaylee? Kaylee que sigue con su muñeco con el pelón, ¿verdad, Kaylee? Por aquí está Yamilet. ¿Cómo has estado, Yamilet? Bien. ¿Bien? Sí. Y ahorita ya fueron a vender porque veo que ahora vienen de regreso. Sí, ya los acabamos. ¿Se acabó? Ya. Qué bueno que se acabó. Pues mira cómo siguen trabajando, siguen ayudando a tu papá, que esperemos. Sí. Que él pues muy pronto esté mejor. Sí. Eso queremos que esté mi papá bien porque luego no tenemos que comer. Tienen razón, si no han tenido que comer. Y con lo que me trajo, sí, ya no lo, sí, 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 comimos. ¿Has preparado tu avenida, tus frijolitos? Sí. ¿Tu arroz? Sí. ¿Todavía tienen de la ayuda que llegó? No. ¿O ya se está acabando? Ya se está acabando. Ya se está acabando. Se está acabando. Tienes razón. Al igual pues zapatos, tenis, en aquella ocasión checamos pues que siguen con sus zapatitos, con los mismos, ¿verdad? Sí. Y en los cuales pues están ya en muy malas condiciones, Yamilet. Sí. Yo lo quiero que esté bien, papá, porque yo lo veo que está, que dice, me duele mi espalda y lo estamos luego asomando. Yo lo quiero bien para que vayamos a salir adelante. Tu papá a ti te quiere mucho, Yamilet. Sí. Tienes un papá que los aprecia mucho, que piensa mucho en ustedes y que esperemos que pronto él, pues él ya esté bien con algún tratamiento en el cual esperemos él quede bien, Yamilet. Sí, y yo lo quiero bien para que podamos a comer. Para que tú convivas con él. Sí. Y que puedan salir al campo. Sí. Puedan salir al campo y que lo acompañen. A veces en ocasiones si él va lejos, él también le gustaría que tú fueras a su lado, ¿verdad, Yamilet? Sí. Que estemos extrayéndonos, que saliéramos. Sí, porque digamos si hay una fiestecita, si quieren salir a divertirse, ¿hasta ahorita no han podido, Yamilet? Sí, no pudimos porque luego mi papá se pone mal. ¿Él se pone mal? Sí. Y lo queremos bueno para ir luego a los cumpleaños que nos invitan y luego no está bien papá. Yo lo quiero que me vaya a dejar a la escuela, como el lunes vamos a entrar a la escuela y necesitamos materiales como metamochilas, porque no tenemos y lo queremos bueno para entrar a la escuela. ¿A ti te gustaría que tu papá vaya a tu lado, que te vaya a acompañar a la escuela? Sí, yo luego, nosotros solas nos vamos a la escuela, porque como mi mamá se va a trabajar y mi papá se queda malo y nosotros nos da, así que no, mis compañeros van con su papá o con su mamá y nosotros vamos solos. Así es que tú te has dado cuenta que tus amiguitas, compañeros de escuela, ellos si llegan con su mami, llegan con su papi y en cambio ustedes llegan solos a la escuela, no llegan acompañados y tú lo que más quieres es que ya sea tu mamá, bueno, tu mami se va a trabajar o ya sea tu papá que vaya a tu lado a dejarte, acompañarte a las puertas de la escuela, así como van tus compañeritos y compañeritas, ¿acompañás? Sí, yo lo quiero, pero luego mi mamá se va a trabajar y mi papá se queda malo y nosotros queremos que nos vaya a dejar mamá o mi papá. Yo quiero que mi papá que trabaje para que me compre un muñeco porque además mi hermanita le compra, porque luego no alcanza el dinero. Así es que Kaylee se alcanzó el muñeco, ella sí tiene su juguetito y tú nunca has tenido un juguete. No, y tampoco mi hermanito. ¿Tampoco Cruz? De juguetes, por ejemplo, a ti Yamilet, ¿qué te gustaría de juguetes Yamilet? Una Barbie, las bicicletas porque luego mi hermanito luego me dice que vaya a trazar unas pastillas para mi papá. Así es que a ti te serviría mucho una bicicleta para ir a la farmacia, en el cual pues el pueblo está bien lejos, iría más rápido para ir a traer las medicinas para tu papá y Yamilet. Sí, eso yo lo quiero para que yo pueda ir rápido para que no se ponga más mal mi papá. Pues es que yo quisiera, como se dice, que esté bien mi papá, pues aunque sea, pues le compré alguna muñeca, mi hermana, pero pues hay veces que ni tenemos para nada, ni para comer nada. Cruz tiene razón, sí, escuchamos en la anterior plática lo que nos explicaste, que pues hubo ocasiones o hay ocasiones que pues no, no habían comido nada, taco con sal, hay ocasiones que pues no hay ni para ropa. Créeme Cruz que hoy, hoy es una segunda visita en la cual pues vienen, vienen ayudas, las ayudas ya están llegando poco a poco para ustedes, Cruz. Yo quiero ayudar a mi papá, pues a vender la locote, pero ya pues estoy pensando que quiero ir a, quiero este, como acabar mi estudio y ayudar a mi papá para que ya no esté sufriendo de trabajar. Cruz, tú piensas en superarte con el tiempo en ayudar a tu papá. Sí, pues yo pienso en superarme en mi carrera, todo, le estoy diciendo a mi papá que le eche ganas, porque este, como se dice, yo quiero terminar mis, yo quiero llegar hasta mis carreras. ¿Quieres terminar Cruz? Para esto pues sí, vienen pues siempre, hay que es bueno ponerse una meta en la vida y esa será tu meta y créeme que lo vas a lograr Cruz. Sí, porque le digo a mi papá que este, que le, un poco lo que le estoy ayudando, pues le, pues, yo lo quiero ver, de grande lo quiero tener todavía, pero, pero como va, no puede, no, este, no lo va a lograr. Ahí verás que sí lo va a lograr tu papá. Sí, porque, buscaste, yo tampoco para que, para que no se canse, luego este, yo corto el ojote, lo voy a cortar, a veces él se queda y yo lo, lo voy a cortar el ojote, para que no se canse. Por lo que tiene la hernia, ahí en la columna Cruz, gracias por todo lo que estás haciendo, por tu papá, por tus hermanitas que las vas cuidando. Sí. Tú como el mayor de la familia, pues ya caes sobre de ti, a tu pequeña edad, una gran responsabilidad Cruz. Pues sí, porque, sí, pues, yo hay veces que me voy, yo solo a vender ojote y les digo a mis hermanos que, que se queden tantito vigilando a mi papá, porque luego con su dolor que tiene. Sí, Cruz, yo te comprendo mucho, Cruz, que la preocupación que tienes, créeme que pronto esto tiene que terminar, tiene que terminar, pero un final feliz, Cruz. Pues sí, pues yo necesito que estén papá bien, todo, todo, entonces, todo, cuando acabe mi carrera, lo voy a necesitar. Sí, porque hay veces que, hay veces que luego lo tenemos que parar a mi papá, porque luego no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan caminar, nomás en la cama, se quejan y pues hay veces que le hago un té y luego no le hace. Y pues, pues necesito que esté, este, hay veces los tés o medicinas no lo hacen. No le calman o solamente le pueden tantito apagar el dolor, Cruz, pero no le quita lo que tiene, no le quita, pero, pues, 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 estoy viendo cómo, cómo hacer un, estoy viendo cómo ayudarlo al, porque cada día más se está, está creciendo la hernia y no lo deja caminar, o a veces no lo deja sentar o acostar, pues, necesito que esté, que esté bien, porque cada día más se está creciendo la hernia y no sé qué, no sé qué hacerle los, qué hacerle más tés. Algunos tés, algunas medicinas, Cruz, Cruz, otra pregunta, la playera que tienes, ¿alguien te la dio, Cruz? Sí, me la regalaron en la escuela cuando hubo torneos de fútbol. ¿Quién te la regaló, Cruz? Mi maestra. Pues gracias a la maestra que te dio tu playera, está bonita tu playera. Está bonita, porque hay veces que hasta, pues, hasta, pues, cuando hubo torneos de fútbol no pudo ir a un papá, pues, se está sentía feo, que no estaba ahí. Por eso necesito que esté bien, porque luego no está, luego, luego dice que le aprieta muy fuerte los dolores y luego se queja, no lo dejan sentarse, nada, nada, sentarse, caminar, acostarse, nada, lo dejan hacer. Me estoy dando cuenta que ustedes quieren que, pues, tu papi un día los acompañe, por lo menos una ocasión, que esté a un ladito ahí de ustedes, si hay un evento deportivo, que si a la entrada de la escuela, o eventos sociales, culturales que hay en la primaria, secundaria, y donde uno quisiera que a uno lo acompañara el papá y la mamá, y que en ocasiones, por ciertos motivos, el papá no pudo asistir, Cruz. Sí, pues, pues, cuando yo salí de la primaria, nomás mamá, nomás voy a verme, porque lo extraño un montón, porque no voy a verme. Escuchamos a Cruz lo que dice, creo que muchos hemos pasado en alguna ocasión esto de que queremos que el papá, la mamá nos acompañe, vemos a nuestros demás compañeritos que llegaron acompañados con el papá y la mamá agarraditos de la mano, y Cruz, pues, extraña todo esto, Cruz. Sí, porque mi papá no fue, todos mis compañeros fueron acompañados de sus papás, de su mamá, de sus hermanos, pero yo nomás de mis hermanos y de mi mamá, y de mi papá no pudo ir. Primero Dios, pronto tu papá va a estar mejor, Cruz, ay, verás, Cruz. Sí, pues, yo gracias a Dios nomás le estoy diciendo que me ayude, porque hay veces que no me va bien la venta, y hay veces que no hay nada de comer. Cruz, tú le has pedido a Dios que te ayude. Sí, yo le he pedido mucho a Dios, todas las mañanas me paro a rezarle a Dios que me ayude. Dios no te va a dejar, Dios está donde sea, Cruz, y créeme que de un momento a otro Dios, pues, nos va a dar solución a todo esto, Cruz. Porque todas las mañanas, todo así, les digo a mis hermanos, vengan y vamos a rezarle a Dios para que, aunque sea poco a poco, aunque sea que se compongan papás, porque ahorita ya le creció más la hernia, necesitamos que nos apoyen, porque ya ahorita no puede caminar, sentarse, acostarse. Primero Dios, Cruz. Pues a Dios le ruego que esté bien cada día. Cruz, Kaylee, la pequeña Kaylee, Yamilet. Vamos a ver a tu papá para platicar otro poco con él. Y pues hoy llegó una parte de ayudas. Vienen muchas ayudas en camino para ustedes, pero urgí a regresar, urgí a platicar con ustedes, con tu papi. Y en el cual, pues, vamos a ver a Verna, Cruz. Sí. Pues los acompañamos y, híjole, cuántas preocupaciones. Un pequeño, el cual a su edad, pues, en lugar de estar disfrutando la vida de otra forma, Cruz está rodeado, pero de preocupaciones, principalmente con sus hermanitas y pensando mucho en la salud de su papá. Y alguna forma de ocupar algún balón cuando ya no sirve, se le da vida así. Un balón que ahora es convertido en una hermosa maceta. Aquí al fondo, pues, ahí está el muñeco de Kaylee. Los rollos, sí. Todo un cargamento de ocote. Noté que me mencionaron que queso ocote. El ocote sirve, prende muy rápido para hacer, pues, alguna fogata, para hacer alguna comida. Y primero se pone el ocote, se le pone el cerillo. Es una leña la cual es muy especial y que, además, es difícil de recolectarla en las montañas. Hay que irla a conseguir y de ahí venderla. Por eso el ocote, sí, es algo que es muy perseguido y que sirve mucho. No es como las otras leñas. Por aquí se encuentra Yamilet. Y sí, pues, vemos cómo se cubren ellos a través de trapos y trapos que ya están en mal estado. Ahí se nota cómo luego se cuela el viento, agua y todo. Solamente así se pueden proteger ellos. El carrizo tratando de protegerlos también. Un lugar donde entra el agua, aire y frío. Y además el calor a todo lo que da. Buenos días. Buenos días. Fíjate que, pues, ya estoy de regreso otra vez. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me platicó Cruz que, pues, estás un poquito más enfermo, ¿verdad? Sí, así es. Ahorita, pues, ¿qué le puedo decir? No, pues, no he podido, no me ha dejado ahora sí la espalda. Yo, la verdad, pues, me siento muy desesperado ahorita, ¿no? Porque, pues, más y más, ahorita ya me empezó a fregar esto de las piernas, las rodillas. Ya me duelen demasiado, ahorita ya me canso mucho, muy rápido. No me deja, no me deja hacer nada ya. No, no te deja hacer nada. Hay algo que no te había preguntado, Berna. El doctor, ¿en cuánto te dijo que sale la operación aproximadamente, Berna? No, pues, es una cantidad muy elevada. La verdad que, pues, no lo he visto en mi vida. Yo, esos centavos, la verdad, me, pues, me dijo que 120, 120 mil pesos. 120 mil pesos. Aproximadamente. Un aproximado porque de ahí si te hospitalizan puede originar más gastos. Así es. Sí, este, recetó mientras unas pastillitas. Pero, pues, las pastillas ahorita, pues, no, no han hecho nada. O sea, ya ahorita ya me las tomo juntas y ya no, el dolor es fuerte más, pues. El dolor va en aumento. Sí, va aumentando. Ahora ya no, ya aparte del cuello, esta parte de acá arriba, la parte de todo, digamos, todo de la cintura hasta arriba es, ya ahorita las piernas también, ya ahorita no me deja hacer nada. Ya me cuesta muchísimo para acostar, ya me cuesta demasiado. Mi niño quiere, quiere ir a estudiar. Ya lo fuimos a, fuimos a inscribirlo ayer a la secundaria. Y la verdad, pues, nos piden el certificado de no adeudo, pues. Yo, la verdad, yo, la verdad, voy a estar agradecido porque, la verdad, yo no me deja hacer, no me deja hacer nada. Tú quieres trabajar, tú quieres tener para los gastos, la hernia, no te lo permite por el momento, ver, no te lo permite. Ya no me deja, a veces me deja, a veces me consiente estar amarrado por partes. Ya en partes me, me arde muchísimo la espalda, me arde, ya no me deja. Me tengo que acostar un ratito, pero al acostarme, viene el ardor, ardor, ardor. Yo, me quiero deladear así, y ya con los puros codos. Me muevo. Por más que quieres descansar, o como te acomodes, de hecho, aquí es donde él descansa, como lo mostró en un video anterior. Donde te acomodes, ver, de todos modos, el dolor, ahí está atacando, ver. Sí. ¿No se va el dolor ya? No, ya no, antes me dejaba que yo me doblara, ya no, ahorita ya no puedo. Completamente me quedé en dos piezas, digamos, de la cintura para abajo y de la cintura para arriba, ya soy así. Ya no me deja doblarme, ya para doblarme, ya es un dolor muy fuerte. Y ahorita, pues mis hijos me empiezan a decir ahorita que quieren, que quieren seguir estudiar. Mi niña me, ahorita como fue, fueron a inscribirla al kinder, me está diciendo de que su mochila, que sus zapatos, que su libreta, todo, sus cositas, ¿no? Pero, pues le digo, quien como Dios le digo, que ahorita va a salir, vamos a vender unos rollitos de ocote y sale, le digo. No perder la fe y la calma. Y este, mi niño que quiere seguir estudiar, el más grandecito, el cruz, quiere seguir estudiar porque quiere formar parte de la marina. Él quiere llegar hasta allá, quiere ser alguien, dice, quiere ser marino, pues. Y yo lo voy a apoyar, yo le voy a echar muchísimas ganas, muchísimas ganas para que lo logren. Este dolor no me va, no me va a vencer. Yo tengo que ser más fuerte que él. Y gracias a Dios, voy a salir adelante. Con la ayuda, ahora sí que, de ustedes, todos los que me están viendo, yo se los voy a agradecer. Y mis hijos, el día de mañana, van a ser alguien de bien. Así es, tío. Todo saldrá bien, Verna, no te preocupes. Esta segunda visita ya viene acompañada de muchas cosas. Hay mucha gente que está preocupada por ti, Verna, por tus hijos, por tus hijas. Ya están muy preocupados ellos y en los cuales ya se están tomando algunas soluciones para que pronto, principalmente, pues estés bien. Puedas hacer todo lo que tantas ganas tienes que hacer con tu familia. Sí, así es. Pues ahorita, pues yo la verdad, pues en la escuela ahí, ahorita piensan que yo no salgo porque me gusta, o sea, que mi esposa ande trabajando. Ande trabajando, que soy un mantenido, pensarán. La verdad, no soy, no me gusta. O sea, la gente, yo tampoco me puedo poner un letrero, decirle, contarles mi situación, darles a saber, ¿no? Pero por este medio, si alguien me está viendo, va a ver los resultados. Que ahora sí que allá está, allá arriba está, allá arriba está el que hace las cosas. Él es el que sabe todo. Como dijo mi abuelita, si de Dios hablaron, que no hablen de mí. Yo la verdad, mi necesidad, muy fuerte, muy fuerte. Y a nadie se lo deseo, la verdad. Nadie, a nadie le deseo esto que estoy pasando yo ahorita. Porque no, no tiene pues. Yo la verdad, yo sí se los agradecería demasiado. La verdad, yo ya no, yo no, desde cuándo le he estado diciendo a mi esposa, yo ya no quiero ir al monte así, con la carretilla. Me castiga demasiado. Vamos a hacer el intento de comprar un burrito. Vamos a hacer el intento. Llega esta situación de que vino lo del COVID. Nos acabó de aplastar el COVID. Pero nos caemos uno. Nos levantamos diez. Sean las veces que sean, nos vamos a levantar, le digo. Ahorita, mire ahorita cómo estoy. Pero le doy muchísimas gracias a Dios, que todavía me tiene con vida. ¿Para qué? Para todavía, para estar otro tiempecito aquí con mis hijos. Primero Dios, Verde. Así será. Yo le voy a echar demasiadísimas ganas. Porque yo quiero ver a mis hijos, a mis nietos. O sea, yo quiero verlos crecer. Y Verna tiene razón. Quien no en esta vida quiere ver a una familia completa. Todos en esta vida perseguimos la felicidad. Y en la cual, Verna, en este caso, él vive, pues, en desesperación, dolores que sufre. Ya son dolores sin parar. Y en los cuales, pues, la visita hoy llegó, claro, para seguir dándole ya, pues, alguna solución a todo esto. Sí, pues, ojalá y, pues, ahora sí que las personas que hayan hecho eso por mí, ahora sí que, Dios, que se los pague. Dios, ahora sí que, yo se los voy a agradecer demasiadísimo. Porque han hecho algo por algo y en que ni lo conocen, que ni de su familia es. La verdad, yo he agradecido. Y es algo increíble, sí. Es algo increíble las ayudas que vienen, como dijo Verna. No hay, no, pues, no somos familia. Pero la hermandad y los grandes corazones es donde aquí se comienzan a reflejar. Sí, pues, ahora sí que muchísimas gracias. Gracias a los, a los compañeros, a los, ahora sí que, paisanos, ¿no? Que, pues, ahora sí que arriesgan su vida. Arriesgan su vida, pues, para mandarnos esta ayuda. Para tener ellos algo, ¿no? También para sobrellevar su familia, llevar, este, su, ¿qué le puedo decir? Sacar adelante a sus hijos, cambiar su estado de vida, ¿no? Así es. Pues, es que, yo lo he visto que hay unos que mueren, hay otros que ya no, que regresan, hay otros que ya no. La verdad, también ellos, sabrá Dios si ya comieron, sabrá Dios cómo les está yendo ahorita, si ya, porque el tiempo del agua ahorita también, si fueron a trabajar hoy o no. Y ellos, y ellos luchándole. Y, por eso les doy muchísimas gracias. Porque, pues, otra vez les repito, ¿no? Que no somos nada. Ahora sí que también a ellos les está costando ganarse el dinero, el pan, pero honradamente, ser honrados. Yo, como le digo, ahora sí que aquí la gente, pues, va a hablar de mí. Sí, pero, ahí está un Dios, un Dios, que yo con el sudor de mi frente, mire, aquí está, yo con el sudor de mi frente me puedo, este, comprar un refresco, comprar. Pero, mire, con la bendición de Dios, le puedo, pero, mire, aquí está, que no me deja. Diosito es el único. Y a ustedes también les doy muchísimas gracias por seguir apoyándome de esta manera, ¿no? Porque también ustedes, pues, pues, no sé también cómo, cómo anden ahorita. Si, ya llevaron algo a su estómago también. Verna, muchas gracias por preocuparte en nosotros. Gracias por todo, Verna. En el cual, pues, lo mismo ahorita se busca el espacio para hacer la preparación de comida, para que al ratito también reciban ustedes, Verna. Sí, gracias. Sí, porque, este, pues, como le comento ahorita, pues, mis situaciones están muy difíciles, ¿no? Muy críticas. Pues, yo, la verdad, en esta parte me da mucha tristeza ver a mis niños ahorita que, pues, me están diciendo de los de las escuelas. Es mi más, mi preocupación que me está agobiando ahorita que, que esa deuda, esa deuda que tengo. Bueno, Verna, ya que estás hablando de deudas, permíteme, te voy a entregar un sobre donde vienen muchas ayudas que acaban de llegar para ti, para tu familia, en el cual, dentro de ese sobre, ya va a haber para gastos e inicio de lo, de tu operación para algún tratamiento que se busque. Viene para tus gastos que acabas de mencionar. En todo ese sobre, te lo voy a entregar un momentito. En este sobre, pues, vienen, vienen muchas ayudas que ya llegaron. Vienen más ayudas en camino, pero, pues, a mí me urgía, pues, entregar ya una parte, una parte de las ayudas que llegaron, que se le van a entregar a Verna, a su familia, aquí. Y, además de otras cosas que se van a instalar, que se tomaron de las ayudas que, pues, que ya están llegando. Verna, por favor, te lo entrego un sobre, este dinero, como te lo había mencionado. Ay, ay, para muchos gastos, Verna. Híjole, no, pues, ahora sí que, ¿qué les puedo decir, no? Bueno, pues, muchísimas gracias. Te va a servir y de mucho, Verna, no te preocupes. Vamos a ver la forma de que ya estés más tranquilo, para que te relajes. Ánimo, primero Dios. Así será. Las bendiciones, la gente las está enviando, gente muy positiva, gente con muchas ganas y ganas de voluntariamente de ayudar. Y aquí, pues, en este sobre viene todo, Verna. Sí. En el cual lo menciono, le vamos a seguir dando seguimiento a lo que te está pasando, Verna. Sí, muchísimas gracias a todos los que hacen. Ahora sí que, esta obra, ¿no? Esta obra de caridad. Yo voy a estar agradecido con ustedes, más a Dios, ¿no? Porque, pues, están sacando adelante a una familia. Primero Dios, Verna. Vienen unos colchones nuevos, ya que los pequeños, junto con su papá y mamá, pues, duermen en el suelo. Alguna solución, ya parte de las ayudas que están llegando. Sí, pues, ahí está. De hecho, no pesa, son almohaditas. La pequeña Kaylee, pues, ni se ve. También, pues, los regalos comienzan a recibirlos ellos. Cruz, Yamilet, Kaylee. Hablaron de escuela. Pues, aquí vienen muchas cosas útiles escolares, libretas. Que estamos haciendo entrega aquí a las pequeñas, porque, pues, las clases están regresando. Pues, cuántas cosas bonitas, colores, hay plumones. Muchas cosas que les van a servir a ellos, claro. Ahí en la escuela. Esta es la lapicera, más lapiceras. Al fondo tenemos otra, otra lapicera, claro. Y colores. Además, hay libretas, lapiceros. Sí, pues, ahí están las mochilas también para los pequeños. Cruz mencionó que iba a hacer falta mucho una mochila, libretas. La solución está aquí. Vuelvo a recalcarlo. Pues, son parte de las ayudas que vienen llegando. Porque hay más ayudas que están en camino para ellas, para su papá, para Cruz, para su mamá. Pues, ahí se queda mientras todo. Sí, pues, qué bonito se ve el colchón. Porque, pues, ya hay colchón nuevo. Colchón nuevecito. De este lado, pues, más despensa. Ahí está lo demás. Sí. Sí, poco a poco le vamos a ir tomando solución a todo esto. Por algo se tenía que comenzar. El agua que entra, ahí la tenemos. Ahí es donde pasa el agua. Y donde Berna, él también, pues, ya tiene su camita nueva. Él es una cama con bastante espacio donde va a descansar ahí con su esposa. Y los pequeños, pues, tienen de este lado sus colchones. Híjole, no, pues, yo, pues, ahora sí me siento muy contento, feliz. Porque ahora sí, pues, voy a tener donde. Descansar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, pues, donde voy a, ya no, no voy a acostar mi espalda en el suelo, ¿no? Donde reciba la humedad. Muchísimas gracias, porque es lo que más necesitábamos nosotros. Y también por lo que acaba de hacer felices a mis hijos ahorita, porque, pues, es lo que me estaban pidiendo. Que ya tristes estaban, que ya entran a la escuela y no tenían sus libretas. Pero nos acaban de hacer muy felices. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Berna. Y a los que han colaborado, ¿no? Así es. Porque cada quien ha puesto un granito, un granito de arena. Yo se los agradezco, porque, pues, ahorita, esta sorpresa no me la esperaba yo, de veras. Pues, la verdad, estoy muy agradecido. Pues, como les estaba yo diciendo hace ratito. Pues, ahora sí que se han quitado un taco de la boca, ¿no? Con tal de apoyarnos. Pero muchísimas gracias, porque acaban de hacer una familia muy feliz. Acaban de apoyar a una familia que salga adelante. Mis hijos y yo estamos contentos y se les agradece. Así es, tío. Fuimos a ver a una señora que si nos prestaba un dinero a rédito. Pues, igual y no, pues. Porque la verdad, pues... Pues, me ven cómo estoy. Gente que me ve, que es consciente. Que me ve. Pues, dice, no, no puedo ahorita por lo que estás tú así. Recupérate. Y no me lo quisieron prestar. Y yo, pues, ahora sí que se lo dejé a... Pues, ahora sí que en manos de Dios, ya, lo que pase, le digo. Pues, ahora sí que mi hijo me tendrá que entenderme. Algún día me va a comprender por qué. Le dije a mi esposa, le digo, vamos a hacerle el intento. Vamos a ir a inscribirlo a la secundaria. Y lo logramos. Lo logramos. Nada más que vamos a llevar el papel. En cuanto lo tengamos, ya se lo llevamos a la secundaria. Ya lo llevamos. Para que tus hijas, para que Cruz, pues, se siga superando, ¿verdad? Gracias a Dios, otra vez. Gracias a Dios. Y gracias a todos, todos los paisanos. Muchísimas gracias. Que esto no tiene... No tiene pago. Muchísimas gracias. Vemos los frijoles que hay aquí, ¿sí? Unos exquisitos frijoles y los cuales, pues, hoy los vamos a reforzar. Ya que Cruz, Yamilet, Keil y Erna, es lo único que tenían para comer hoy. Y unos exquisitos frijoles. Pero claro, no está por demás. Hacer una combinación ya con un poco de carne. Por aquí hay huevos, ¿sí? Tomate, cebolla y unos chiles. Y aprovechando ya, pues, una vez los vamos a colocar de este lado. Ya haciendo la preparación de hoy. La preparación así es como continúa. Pues, ya colocando la carnita. Bueno, pues, continuamos. Esperemos pronto también conocerla. La mamá es muy trabajadora. Ella no, pues, no ha estado por el momento. Y, pues, la preparación es esta. La carnita, pues, ya está lista. Se está colocando rápidamente antes de que se nos queme. Ahí están. Ahí tenemos el tomate, el picante y la cebolla. Pues, nos vamos luego, luego a la cazuela. Y ahora sí, pues, a moverlo un poquito. Ahí con un poco de picante. Y a continuación, pues, de una vez el tomate. Y le seguimos moviendo ahorita a la preparación. La salsa, así es como ya quedó. Ahí con lo que se le puso. Ya está, me adelanté los huevitos. Ya, ya no tienen cáscara. Pero ya están listos para, pues, para la demás preparación con carne. Aquí está la salsa. Y los frijolitos que, pues, ya, ya tenían ellos. Claro, y las calientitas a todo lo que da. Ahí las tenemos. La comida ya está lista. Únicamente, pues, vamos a cortar los huevitos así de esta forma. Ahí están. Y ya ponemos, pues, los demás aquí encimita. Así. Tenemos, sí. Miren. Los frijoles de este lado. Al igual el plato, pues, lo comenzamos a adornar de esta forma. Y por aquí, pues, la carnita de este lado. Pues, el primer plato ya quedó listo. Entre frijoles, carne. Ahí están los huevitos y un poquito de salsa. Es una salsa que no pica. Así es como luce la mesa de los pequeños, de las pequeñas, sí. Ya se sirvió todo. Y ellos, pues, en estos momentos ya van a recibir. Gracias a Dios que apenas vamos a comer un taco. Se andaba haciendo tarde, Yamilé. Gracias a Dios es hora de recibir. Sí. Cruz prefirió el comer después. Y el papá primero. Cuántos detalles con estos pequeños. Su plato de Cruz, pues, también ahí lo espera. Y acompañado hoy, pues, sí, con las calientitas. Todo quedó listo. Qué alegría de los pequeños al recibir, pues, una comida. Una comida aquí en la mesa. Híjole. Y de este lado, Verna, igual, pues, sí, va a recibir. Va a recibir, es la hora ya de, pues, de los alimentos, Verna. Buen provecho, Verna. Gracias a Dios. Pues, pues, vamos a comer un poquito, ¿no? Ahora sí, un taquito. Un taquito, Verna. Un taquito. Pero, este, pues, reciban, reciban. Ahí con mis niños, reciban ustedes. Voy a pasar con ellos, Verna. Gracias. Buen provecho. Provecho. Y reciban. Gracias, Verna. Sí, con permiso. Sí, buen provecho. Voy a colocar mi tortillita de este lado. Y hacemos, pues, esto. Híjole. Está muy antojable, pues, la comida. Ahí está, mire. Y estos no se me pueden escapar. Y, como siempre, pues, ahí está la tradicional mordida, con permiso de todos. Buen provecho, por si en estos momentos, al igual, están disfrutando de algún alimento. Pues, había algo que se me estaba pasando, presentar los tenis para Cruz, algunos tenis para Jamilet, y otros tenis para Kaylee. Aquí se queda. Ahí tenemos al Gordis. Le pregunté el nombre a los pequeños, ¿cómo se llama? Sí. Él es el Gordis. Y, claro, ya ahorita está disfrutando de la croqueta. Gordis. Bueno, ahí te dejamos para que sigas comiendo. Bueno, pues, interrumpiendo un poquito a Berna. Berna, mira, pues, con permiso, pues, llegó el momento que me estoy despidiendo, pues, de todas las personas que ahorita están viendo este video, Berna. Sí, pues, pues, muchísimas gracias por este, pues, por los regalos, ¿no? No tengo palabras, de verdad. Pues, no me lo esperaba yo, pero muchísimas gracias. Y cuando gusten, esta es su casa. Igualmente, igualmente de los que, pues, me estén viendo, ¿no? Así es. Sí, Berna, ahora, pues, viene lo siguiente, a comenzarse a checar qué se puede hacer con la operación, qué más se puede hacer, en el cual ya hay una ayuda, pero por algo se está comenzando. Sí, así es, pues, ahorita, como me acaba usted de comentar, que, de, que ya voy a empezar a mañana. Así es. Pues, pues, yo, pues, voy a poner todo para que yo esté mejor. Voy a echarle muchísimas ganas con la ayuda de los compañeros. Y muchísimas gracias, y a Dios, que Dios los bendiga y que tengan salud y dinero. Un buen trabajo, porque, pues, es todo, ¿no? Estar con salud. Primero Dios, y de esta nos vamos a levantar. Primero Dios, Berna. Gracias. Yo, pues, aunque sea unas camas, ya me dolía la espalda en dormir en el piso. Ahora vamos a dormir en lo alto. Muy bien, E. Cruz, felicidades, pues, sí, a disfrutar de la cama. Híjole. Es tío, porque voy a dormir sabroso, porque yo ya me dolía mi espalda, que me dormía en el piso. Te dormías en el piso, Yamilet, ya no te va a doler la espalda. Sí. Felicidades, Yamilet. Sí, tío, gracias a Dios, que se cuide mucho. Gracias, Yamilet. Que Dios que los bendiga. Bendiciones, se cuida mucho. Sí. Gracias.